¡A ver, a ver, a ver! ¡Se va la rifa! ¡Se va la rifa de la ramada de la vieja julia! ¡A ver, saque el primer numerito! ¡El primer numerito es el 3! ¡El 3! ¿A quién pertenece? ¡El 3 pertenece a la B! ¡A la B pertenece el 3! ¡La B al agua! ¡El próximo numerito es el número 7! ¿Y el número 7 a quién pertenece? ¿Pertenece a Madre Foca? ¡Madre Foca al agua! ¡A la B pertenece! 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 Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. No te puedes pasar la vida. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo de la vida. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo de la vida. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo de la vida. Amiga, qué dulce esa palabra suena hoy, el tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos y el universo de la vida.